Hola yo soy 2025MB y en este video tutorial les voy a mostrar como reproducir un video de DVD en una unidad virtual con un programa que se llama Powerizzo y bueno vamos a empezar y lo primero es descargar el programa si ya lo tienen pues bueno pero si no les dejo en la descripción del video la descarga para que puedan descargar el programa y ahí pueden ver una breve descripción de lo que hace el programa y sus características y bueno ahora lo que vamos a hacer es abrir el programa y para montar la imagen del DVD es importante que siempre este abierto el reproductor de Windows Media antes de montar la imagen hay que asegurarse de tener abierto el Windows Media ya que si no lo tienen abierto pues no va a leer la imagen y no la va a poder reproducir entonces bueno primeramente abrimos el reproductor después de esto elegimos el número de unidades que queremos el cual va a ser una en la cual se va a montar la imagen ahora vamos a montar la imagen y buscamos el archivo del cual vamos a montar que obviamente debe ser un archivo ISO aquí tenemos el archivo lo seleccionamos lo seleccionamos y nos vamos al reproductor y bueno aquí vemos como como el el archivo el reproductor de Windows Media leyó o está leyendo el el DVD de hecho yo si yo lo cierro y lo vuelvo a abrir ya no me va a leer nada si les llega a suceder eso bueno pues vuelven a montar la imagen la vuelven a montar y vemos que que ya está el el DVD le damos reproducir y como ven el DVD se está se está reproduciendo como si estuviera dentro de la unidad de CD físicamente y bueno esto es muy útil para los que las personas que no tienen o tienen una lab que no tiene unidad de disco pues este 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 programita es muy muy útil para para reproducir ya sea películas juegos o algún software sin la necesidad de tener una una unidad de de disco y bueno este es un DVD que que vemos que ya se está reproduciendo el cual lo utilice de ejemplo para hacer este video tutorial espero le le sirva a ella también este video tutorial ya que no sabía como como hacer esto y bueno por ahí le mando un saludo a mi novia que la quiero mucho y bueno sería todo eso en en este video tutorial en el próximo video tutorial les mostraré como transformar una un archivo de de extensión DVD o sea un DVD en una imagen ISO para que puedan ver un un DVD en en una unidad virtual sin necesidad de tener físicamente el el DVD pues eso sería todo y pues hasta la próxima gracias